¿De dónde salió el arqueraso de San Luis? La historia de Andrés Sánchez, así podrá jugar en Chivas. Justo o no, en esta liguilla vimos al Atlético de San Luis haciéndole un gran partido de repechaje a León y vendiendo muy pero muy cara su eliminación contra el América. Pero desde hace algunos partidos atrás, muchos de ustedes nos preguntaban ¿De dónde diablos salió el arqueraso que tiene San Luis? Muchos que no seguían de cerca los partidos de San Luis decían que era David Ochoa, pero cuando se dieron cuenta que lo echaron del equipo y con Barobero lesionado, pues también ahí se la pensaron y se dieron cuenta que su nombre es Andrés Sánchez. Si bien aún es joven, no es el chavito que muchos piensan que es. Sánchez ya tiene 25 años de edad y por fin se le está dando la oportunidad en primera división. Pero no todo ha sido sencillo para el portero. Ahora tiene los reflectores, pero la ha pasado mal en su intento por esta oportunidad que por fin se le ha presentado. Andrés tiene una inigualable historia de trabajo y sacrificio para demostrarnos que los sueños sí son posibles cumplirlos. Todo comenzó en la cantera del Pachuca. Pero por más que se esforzaba, por alguna razón, no más no convenció a los entrenadores que lo veían. Desde 2003 hasta 2018, durante 5 años, no tuvo oportunidad para ascender al primer equipo. Esto hizo que al ver que Pachuca de plano no le iba a dar la oportunidad, tenía que buscar por otro lado. Y contra todo pronóstico, se fue siguiendo el sueño europeo. Un nuevo comienzo para Andrés era posible, pero las cosas no iban a resultar como él lo soñó. Esto hizo que no le quedara de otra más que volver al fútbol mexicano. Pero esta vez en la liga de expansión, sin oportunidad de debutar todavía en primera división. Pero justo aquí es cuando todo cambió. Tepatitlán abrió las puertas y de inmediato vieron que Sánchez tenía muchísimo, muchísimo talento. Para el 2020 se convirtió en el titular de Tepatitlán. Y por sus actuaciones atajadas, por fin al fútbol le hizo justicia. Tanto así que fue campeón del clausura 2021 y campeón de campeones en la 2021. Así fue como Atlético de San Luis se fijó en él y en un principio apostaron por el jugador para que fuera el segundo portero del equipo. Pero cuando parecía que en cualquier momento le llegaría su oportunidad, San Luis decidió contratar a David Ochoa, un portero con mucho futuro y que para muchos es el futuro del tri a la portería. Después de estar todo el tiempo esperando esa oportunidad, parecía que se le iba de las manos. Los equipos simplemente no confiaban en él. Pero el destino le tenía preparado una enorme sorpresa. Y está bien, a lo mejor no fue de la mejor manera que esta oportunidad llegó, pues fue una lesión de Barobero y el hecho de separar a David Ochoa del equipo. Pero la neta es que Andrés no tuvo nada que ver, pero él aprovechó de maravilla esta oportunidad. Vaya partidazos que nos regaló ante León y ante América. Y aunque recibió 5 goles en 3 partidos, hizo más de 5 atajadas clave en cada encuentro. Esto hizo que además de la afición, también otros equipos del fútbol mexicano ya se hayan fijado en él. Entre ellos, se dice que las Chivas. Chivas quiere competencia directa para el guacho. Y teniendo este porterazo, ¿qué más espera al rebaño? Sánchez ya mostró su calidad. Tiene 25 años y su valor es de menos de un millón de dólares. Pero ahora con la salida confirmada de Barobero y que echaron a David Ochoa, Seguro Atlético de San Luis pondrá muy complicada la salida del jugador. Pero en Chivas deberían intentar ir por él, pues la calidad que ha demostrado en apenas 3 partidos no lo verán en otra parte. ¡Gracias!